Muy bien, ahora que Los Andes tiene un solo volante central. No tiene contención Los Andes, la pelota vuelve siempre a la derecha, la maneja Douglas porque no la puede recuperar Los Andes, se escapa Borrego, lo va a liquidar, se viene Borrego, lo va a liquidar, se viene Borrego, Borrego al medio, el gol de Martín, el gol de Martín, Martín, tapó el arquero, Martín, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Douglas Martín otra vez! Lo iba a liquidar y lo líquido no tiene contención Los Andes, pasan como el agua abajo de la puerta, no hay filtro, no hay freno, no hay nada, no se detiene con nada y pierde Los Andes que lo ganaba, lo pierde 2 a 1, una tarde no soñada en Lomas, sí para Douglas pero no para Los Andes.